Vienen todos los espacios, en un grado de conciencia, en un grado de credencia, 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 Que no se envene el tema, no pasa el baño, aunque no regreses tu amor, haz de perdonarme. Verdadero amor perdona, no valora, no se quiebra, no adiciona, no reviendes como cosas de amor. Verdadero amor perdona, no busquen si con la tabla de oro, llamar de verdadero, comprenderse, llamar de no olvidar de rencor. La canción que está con ti, la canción que está con ti, la canción que está con ti. Y me revuelto en la cama, cerrando mi albanada, implorando tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!